Si usted tiene un auto, considere dejar de usarlo este sábado para irse a la fiesta. Y es que este 22 de septiembre se conmemora el Día Mundial sin Auto, por lo que el colectivo Mejor Santa Tere tiene programada una jornada de intervenciones en espacios públicos. Comenta Christian Scott, uno de los organizadores del evento. Se tiene contemplado que a las 7 de la tarde comience una rodada masiva que comienza en el Parque Revolución y que concluirá con una verbena popular en el mercado de Santa Tere. Piénselo, este sábado bájese del carro. ¡Gracias!